y hay que tener esta ración una ración más de volutos señores yo soy mate ayo hoy bien iniciar a hacer más estamos en el capítulo 287 que sería bonito un nuevo arco ya tenemos que rechazar vamos a largo de code creo que ya entonces emocionado vamos a ver qué tal que nos prepara cómo continuar la historia en la actualidad porque el anterior era pues el pasado no sé si es de incluso antes de producto yo creo que sí entonces gente emocionado muchísimas fue el apoyo light los comentarios las opciones vamos con el capítulo 187 de buruto sacó de ya al parecer esta parte estamos en estos momentos según yo ya lo mismo que hemos visto en lo último que hemos de poder hacer que un año pasado hace un año y medio junto con su karma blanco y quiere que puede devore la fruta nacional de cuentas y 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 Porque supongo que va a tener ese tipo de personajes ante un misterio en lo que poco a poco se va a ver, si va a ver viendo más fuerte, vamos a ver qué tal con eso. Ser la última advertencia de tu vida, qué grande. Está muy rara cómo es la habilidad de esta, ¿no? Pero son arañazos como tal, entonces... Pero ahorita había dicho arañazos de cual. Ok, la puedo utilizar para apretar energía. Por responder mi pregunta, ¿qué te queda? Por ahí entra arañazos tal cual. Entonces, si deja uno en un lugar y se va lejos, lejos, puede transportarse ahí como tal. Y ya está, ¿qué? Ya está, está. No se puede que no se lo lleves a daño. ¿Qué pasa si lo quieres cantar? No se puede que de verdad te offra a procesos. No, güey, los chichitos. No, no, no. No, no, no. No, no. No, no. 3 4 4 4 5 1 1 2 2 3 2 3 4 2 5 4 Y es que igualmente no es tan fuerte como para que Kode no pueda parar el putazo, ¿tabas cuenta? ¡Oh, qué guapo, loco, de verdad! ¡Supera incluso a Jigen en un combate! ¡¿Cómo?! Se remodeló para contener su poder. Si, si, si. Bueno, entonces, eh, eh, si, si, si es porque ya de primera, güey. O sea que obviamente esperamos que sea fuerte Kode, ya habíamos escuchado eso de que había tratado de contenerse, pero... No sé por qué siento que es el personaje que va a ir escalando poder, escalando poder, escalando poder, ¿no? Y... Que es un garejo, un garejo, un india, un taño, güey. Y que bien le dice, si a mí me torturan, yo voy a hablar de la bestia, a mí no le conviene que me agarren. Ah. Ade, es un cyborg, que Jigen, perdón, mandó a destruir pero borró los, borró los看到res. Es lo que estoy entendiendo ¿Cómo? ¿Cómo está eso? Pero si pudiera hacerlo eliminar a Kodos Hacerlo eliminar a Kodos Hacerlo sur No es alguien a quien podemos derrotar Quiero utilizar técnicas que no estén derrotándolo Físicamente porque piensan que no pueden O sea, prácticamente está sorprendiendo Lo que dicen que puede hacer Kodos Entrenar, naturalmente ¡Vamos! Pónganse fuertes, cabrones Oye, me sé que se va a acabar ya, wey Quedan cuatro minutos todavía La parteada también es muy fuerte, por lo visto Más vale, que le hagas caso, wey No sé si voy a atacar a él A que le cuenten a mojo para verlo Ah, ok Ya ves la de Lopening ¡Uff! 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 Ven nomás, ven nomás, ven nomás Hacer con su numeracita aquí, wey, para darle el toque, ¿sabes? Nah, wey, qué guay, fue Esa es por hada ¡Oh, jo, 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 jo! ¡Se le puso al tiro, loco! ¡Oh, se acabó aquí nada más, ya, ya! Entonces vamos a ver qué está Ahí me dice que quedó muy bien, wey Qué a gusto estar viendo ya lo canon, wey, de verdad Eh... Hasta aquí la razón de este capítulo, señores Nos vemos próximamente, muy pronto Nos vemos el domingo, que sea el capítulo Ahora sí, ya que estamos aquí Eh, los quiero un chingo Yo soy Mateo y yo Nos vemos en la próxima muy pronto Todos los amo mucho ¡Adiós!